¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, por favor. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra del olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, dame un poco de tu vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó la mar? Cuando volverá, puede que no vuelva nunca más, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido, quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver. No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 si me escuchas y me escuchas y me escuchas y me escuchas.